¡Atención Campo Bosco! ¡Campo Bosco! De ganar Campo Bosco porque está bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sé que te ve, sé que te ve, sé que te contra, contra, bien! ¡Atención Campo! En el mismo lado que dicen que debo seguir, tengo mar adentro y tan contento mientras sé a Dios, mi mástil y mi viento, la estrella de los mares, inmaculada madre que dijo sí y por ella sigo aquí. No sé qué es el tormento, pues yo tengo fe en Cristo Jesús y siempre hay un consuelo, espera un momento, que no es un cuento que yo vivo así, te invito a seguir. Y digo sí, es posible sí, tu horizonte va más allá de ti, y lo mejor de mí me lo ha dado Él. Por eso, brinda conmigo que Jesús es conmigo, que su amor es un camino hoy, no dudes y sígueme. Por eso, brinda conmigo que Jesús es conmigo, que su amor es un camino hoy, no dudes y sígueme. Por eso, brinda conmigo que Jesús es conmigo, no dudes y sígueme. Por eso, brinda conmigo que Jesús es conmigo, no dudes y sígueme. Por eso, brinda conmigo que Jesús es conmigo que Jesús es conmigo, que su amor es un camino hoy, no dudes y sígueme. Y digo sí, es posible sí, tu horizonte va más allá de ti, y lo mejor de mí me lo ha dado Él. Por eso, brinda conmigo que Jesús es conmigo, que su amor es un camino hoy, no dudes y sígueme. Por eso, brinda conmigo que Jesús es conmigo, que su amor es un camino hoy, no dudes y sígueme. Por eso, brinda conmigo que Jesús es conmigo, que su amor es un camino hoy, no dudes y sígueme. Por eso, brinda conmigo que Jesús es conmigo, que su amor es un camino hoy, no dudes y sígueme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias!